La presencia, mira, aquí está lo que tuvo el conjunto merengue con Guastavino Se le acerca Yovarcillo Arre al técnico, al profesor Marcelo Grion y le dice que Marcelo en este caso, el gringo carando tenía una molestia Me parece que va a haber un cambio pero no quiere salir del terreno de juego El tiro libre para la U Guastavino que ya sabe lo que es marcar del tiro libre Guastavino al arco La mano blanco Y acá la rebote no? Guastavino palo El tiro libre va al medio del arco Ahí va Guastavino, Guastavino busca el arco Arriba, fue a buscar la pelota de Steven Rio de Janeiro Será tiro de esquina otra vez Va Guastavino, al arco Guastavino abajo Alexi Gómez, mira Alexi Gómez, cuidado Guastavino Guastavino, gol Gol De universitario de deporte Vargas abajo, buscando Garrizas, ¡Gómez! Guastavino ¡Gol! ¡Gol! ¡De un nivel sictorio de deporte! El partido era importante porque podía acercarse más a Real Garcilaso. ¡Cuidado! ¡Cuidado con Guastavino! Buscó el arco. Encontró bien parado. ¡Acompañe, Percy! Chiquitín, hubiese hecho un gol al partido, ¿no? Porque te imaginas... Tomarla a Carlitos, ahí está. Carlitos la va a tener. Entregando para Joven Sánchez. Este es el que pasa mal Guastavino. A ver si le pega. Guastavino Chiquitín, el primero Chiquitín le pegó. ¡Gol! ¡Chiquitín para todo el mundo! ¡Aparece Quintero! ¡Buena habilitación por parte, señores de Guastavino! ¡Chiquitín! ¡Toma, Chiquitín! ¡Universitario 1! ¡Sporting Cristal 0! Pelota que la quitan en la función que habíamos... ¡Libre! ¡Claro! ¡Guastavino! ¡Arriba! Le va a pegar Guastavino la orden por parte de Menéndez. ¡Guastavino al arco! Vuelve justamente en suspensión al banco del conjunto visitante. ¡Guastavino! Aquí viene con la pelota universitaria. Guastavino le va a pegar. ¡Guastavino, Guastavino, Guastavino! El rebote por parte de Salomón. Va a robar la pelota universitaria. Y falta o no, señor Menéndez. Abajo para Guastavino. Guastavino que descarga. Guastavino que viene con... ¡El pana! ¡El pana! ¡El pana! La orden de Menéndez. Toma distancia Guastavino. De derecha Guastavino. ¡Alerto! El Estadio Nacional. ¡Cuidado! ¡El centro arriba! El torneo tanto de verano como la apertura. ¡Cuidado! Va a robar la pelota por aquí Guastavino. Guastavino, Guastavino, Guastavino. Guastavino, Guastavino. Le va quedando anexis. ¡Ay, mano! ¡Se va! ¡Roja! ¡Uuuu! ¡Roja! Ahí lo vemos a Penny salir. Este fue una mejor toma. Mano extendida. Mano extendida. Bueno, yo pensé que la tiraba atrás. No, no, no. El cuarto oficial. Quintero. Le va quedando. Guastavino. A ver si le pega Guastavino. Entregando. ¡Ay! Por aquí el uruguayo. Barriento. Barriento la perdida. Recupero Universitario. La está esperando Alexi. Alexi y el tercero. Alexi y el tercero. Alexi y el tercero. Alexi y el tercero. Barriento retrocede a la posición dinostrosa y le da su lugar a Zúñiga de punta. Y va un cambio de universitario. Cuidado después está Ramiro. Un triunfo del pelotón. Los equipos con siete puntos. Guastavino. Buena pelota. Ya aquí está Vázquez. Bayerson Vázquez viene al centro. Pelotas aéreas. Lo vuelve a meter Figuera. Busca ganar ahora. Guastavino. Va Guastavino. Pasó Guastavino. Guastavino para darle. Guastavino está donde? Guastavino. Está en área Guastavino. Estaba quedando sin perfil. Sin ángulo. Y era mejor darle el paso a Zúñiga. A Zúñiga que estaba ahí al costadito. Se saca tres jugadores. Cuatro. Ajá. Pero ahí se queda sin. Acá. Zúñiga la hermana bien. Va al centro. Va universitario. El centro pasado. A llegar ahora con Guastavino. Tiro Diego. Va Guastavino. Se hace el espacio Guastavino. ¿Hasta donde Guastavino? Oh. Paita. Tiro libre para universitario. Todo el monumental. Va Diego Guastavino. Rebote delgado. Ahí está. Se lo perdieron. Hay márgenes en un equipo con cambios. 5 partidos en 14 días. Falta de García. En contra de Guastavino. José Luis Zarco. Amigo de Movistar TV. Aquí va Guastavino. Desde el banquillo. Vargas. Se va a animar. Vargas. Antes el toque. Por la izquierda. Ahora. Veremos. El centro pasado. Chiquitín. Las paradas entre el área. Aquí está Chiquitín. El toque. Se remite. Tejada. Tejada. Me pongo de pie. Tejada.